Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Khan Yaman desafió a Demet Özdemir, estoy aquí, si vienes, ven. Las declaraciones del famoso actor Khan Yaman, en las que desafió a su excompañero Demet Özdemir, crearon una bomba en el mundo de las revistas. Este nuevo avance en la relación del dúo entusiasmó a sus fans y a la prensa. Aquí está el detrás de escena del desafío de Khan Yaman. Khan Yaman sigue llamando la atención con las declaraciones que ha hecho recientemente. En una publicación sobre Demet Özdemir en las redes sociales, la famosa actriz dijo, estoy aquí, ven si vienes. El desafío. Esta declaración volvió a sacar a relucir su anhelo por su expareja y el vínculo entre ellos. Demet Özdemir y Khan Yaman alguna vez fueron una de las parejas más populares en las pantallas. En el tiempo posterior a su separación, el dúo se centró en sus carreras participando en diferentes proyectos. Sin embargo, el desafío de Yaman volvió a sacar a la superficie la tensión entre ellos. Esta valiente declaración de Khan Yaman causó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos mostraron gran interés en el desafío de Yaman. ¿Khan y Demet volverán a estar juntos? La pregunta se convirtió en uno de los temas más comentados entre los aficionados. Era una cuestión de curiosidad que diría Demet Özdemir en respuesta al desafío de Khan Yaman. Los fanáticos esperan ansiosamente cómo responderá Özdemir a este desafío. Según información recibida del círculo cercano de Özdemir, el famoso actor está evaluando seriamente esta situación. Khan Yaman, en su declaración a la prensa después de su desafío, dijo, el vínculo entre nosotros y Demet nunca se ha roto. Quiero, reunirme con él. Su. Esta declaración demostró que la relación entre los dos sigue viva. Demet Özdemir aún no ha hecho ninguna declaración después del desafío de Yaman. Este silencio despertó la curiosidad entre los fans. El silencio de Özdemir trajo varias preguntas a la mente de muchas personas. Muchos de sus fanáticos aún recuerdan las relaciones pasadas de Demet Özdemir y Khan Yaman. El desafío de Yaman provocó el resurgimiento de estos viejos tiempos. Este nuevo desarrollo entre los dos hizo que viejos recuerdos salieran a la luz nuevamente. Khan Yaman continúa compartiendo mensajes románticos hacia Demet Özdemir, en sus cuentas de redes sociales. Al decir, olvidemos el pasado y centrémonos en el futuro, Yaman expresa claramente sus sentimientos por Özdemir. Los amigos cercanos de Özdemir apoyaron el desafío de Yaman. Khan siempre fue una persona especial para Demet, dijeron sus amigos, afirmando que este desafío podría revitalizar la relación entre los dos. En las redes sociales, comenzaron a llegar mensajes de apoyo de los fanáticos de Khan Yaman y Demet Özdemir. Al decir, queremos verlos juntos, los fanáticos esperan que el dúo se reúna nuevamente. Este desafío también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Los periodistas empezaron a seguir de cerca las relaciones de Yaman y Özdemir. La prensa sigue con gran interés cada paso del dúo. Han salido a la luz rumores de que Khan Yaman y Demet Özdemir participarán juntos en nuevos proyectos. Los rumores de que podrían volver a estar juntos, especialmente en un proyecto de serie de televisión romántica, generaron entusiasmo entre los fanáticos. Mientras Demet Özdemir evalúa el desafío de Khan Yaman, consulta a su círculo cercano. Se espera con impaciencia cómo responderá Özdemir a este desafío. Estoy esperando el momento adecuado, dijo Özdemir, afirmando que no quería actuar con prisas. Khan Yaman aceptó su desafío y dijo, Demet Özdemir es indispensable para mí. Esta actitud obstinada de Yaman fue apreciada por sus fans. Con este desafío se reveló una vez más lo fuerte que es el vínculo entre Demet Özdemir y Khan Yaman. Este fuerte vínculo entre el dúo es seguido con gran interés por sus fans. Khan Yaman afirmó que comenzó a hacer planes para el futuro con Demet Özdemir. Tendremos días mejores con él, dijo Yaman, añadiendo que estaba listo para entrar en una nueva era en su relación. Demet Özdemir comparte sus pensamientos sobre el desafío de Khan Yaman con su círculo más cercano. Sus fanáticos esperan ansiosamente cómo responderá Özdemir a este desafío. Los comentarios hechos por los fanáticos de Khan Yaman y Demet Özdemir en las redes sociales llaman la atención. Los fanáticos dicen, sería genial verlos juntos de nuevo y esperan que el dúo se reúna nuevamente. Demet Özdemir y Khan Yaman se están preparando para comenzar de nuevo su relación. Al decir, estamos dejando atrás el pasado y abriendo una nueva página, Yaman está entusiasmado con este nuevo comienzo. Todos se preguntan cómo responderá Demet Özdemir al desafío de Khan Yaman. La respuesta de Özdemir marcará las futuras relaciones del dúo. Este desafío también atrajo gran atención en el mundo de las revistas. Los periodistas empezaron a seguir de cerca las relaciones entre Özdemir y Yaman. La prensa sigue con gran atención cada paso del dúo. El desafío de Khan Yaman puede presagiar una nueva era en su relación con Demet Özdemir. Los fans esperan con gran entusiasmo el renacimiento del amor del dúo. ¿Cómo responderá Demet Özdemir al desafío de Khan Yaman es motivo de curiosidad para todos? La respuesta de Özdemir puede ser el comienzo de una nueva era en la relación de los dos. El desafío de Khan Yaman despertó una gran curiosidad entre Demet Özdemir y sus fans. El camino que seguirá el dúo después de este desafío se ha convertido en el centro de atención de todos. Khan Yaman y Demet Özdemir miran su relación con una nueva esperanza con este desafío. Veremos mejores días juntos, dijo Yaman, afirmando que están listos para entrar en una nueva era en su relación. Los fans de Demet Özdemir y Khan Yaman esperan con gran emoción que la pareja se reúna nuevamente. Este desafío ha creado una gran esperanza entre los fans. Mientras Khan Yaman y Demet Özdemir entran en una nueva era en su relación, están planeando un futuro mejor juntos. El proceso del dúo reavivando su amor es seguido con gran curiosidad por sus fans, este desafío causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Los periodistas siguen de cerca las relaciones entre Özdemir y Yaman. La prensa sigue con gran interés cada paso del dúo. Demet Özdemir y Khan Yaman pretenden pasar días felices juntos en este camino que emprendieron para reavivar su amor. Al decir, veremos días mucho mejores juntos, el dúo está decidido a construir su relación sobre bases sólidas. Con el apoyo de sus fans, Demet Özdemir y Khan Yaman están listos para reavivar su relación. Este nuevo comienzo promete un futuro esperanzador tanto para el dúo como para sus fans. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.